Tras el reciente crecimiento de los modelos de inteligencia artificial, los investigadores y la comunidad en general se han dado cuenta de que puedes mejorar enormemente el resultado que te dan estos modelos si escribes una buena descripción de lo que necesitas. Y es que interactuamos con estos modelos a través del lenguaje natural. Nosotros escribimos lo que queremos hacer, ellos lo entienden y te devuelven un resultado. La descripción que escribimos para que estos modelos entiendan la tarea que queremos hacer se llama PROMPT. Y es un proceso de prueba y error encontrar el PROMPT que mejor resultado dé para una tarea concreta. Por eso en el vídeo de hoy te voy a enseñar a utilizar una herramienta totalmente gratuita que agrupa los mejores PROMPT según la tarea para que siempre obtengas el mejor resultado posible. En el vídeo de la IA generativa os dije que os traería un vídeo enseñándoos la herramienta con la que yo genero los PROMPT para este tipo de modelos. Pues ese vídeo ha explotado y tiene más de 100.000 visitas, lo cual es una auténtica barbaridad para un canal como el mío. O sea que muchísimas gracias por el apoyo y el crecimiento que está recibiendo el canal. Y a raíz de ese vídeo sois muchas las personas que me habéis preguntado acerca de esta herramienta. Y por eso os traigo el vídeo de hoy. La herramienta de la que estamos hablando es IPRM. Principalmente le vais a encontrar mucho valor a aquellas personas que tengáis un negocio digital que quizás queréis emprender alguno o trabajáis para una empresa que se desarrolle en el ámbito digital. Ya que muchos de los PROMPT de esta herramienta están enfocados a posicionamiento SEO, marketing, artículos y blogs. Y en definitiva diversas áreas que se suele utilizar en este tipo de negocios. Pero para todos aquellos que os guste utilizar la inteligencia artificial en vuestra vida cotidiana o para vuestros proyectos personales, también hay muchos otros PROMPs para generar imágenes con MidJourney, diseñar, programar, escribir... Es que realmente hay un PROMPT para cualquier necesidad o nicho que queráis cubrir. Una vez hecha esta pequeña introducción, lo primero que debemos hacer es instalar la extensión en Google Chrome. Primero tendremos que entrar a su página web, que os la dejaré abajo en la descripción, y pinchar en el botón Install IPRM. Una vez hecho esto, dependiendo de si utilizamos Google Chrome o Edge, ponemos en el botón de Descargar. Esto nos llevará al Marketplace de extensiones de Google Chrome. Y lo que haremos es añadir la extensión a nuestro navegador. Una vez instalada la extensión, se nos abrirá ChatGPT y nos mostrará este mensaje. Esto es para crearte una cuenta con su servicio por si quieres guardarte los PROMPs, generar los tuyos propios y tal. Yo, como personalmente no lo uso, le doy siempre a cancelar. Una vez hecho esto, ya tenemos acceso a ChatGPT con todas las plantillas de PROMPs disponibles. Aquí podremos ver los PROMPs más populares y la última fecha en la que se han actualizado. Y como veis, algunos tienen un recuadro verde. Esto significa que se pueden utilizar con los modelos de pago como el 3.5 Turbo y 4. Ahora que ya sabemos cómo funciona la extensión, os voy a enseñar a utilizar los PROMPs que yo personalmente más uso y los que más útiles me parecen. Pero como siempre, dependiendo de para lo que lo queráis utilizar, vais a encontrar unos más útiles que otros. Uno de mis favoritos y el que os comentaba al principio del vídeo, lo tenemos aquí al principio ya que es uno de los más populares. Y es el Mid Journey PROMPT Generator. Este es el PROMPT que yo utilizo para generar imágenes. Y ahora os voy a enseñar la diferencia entre un PROMPT básico y un PROMPT generado con esta herramienta. Y veremos la diferencia en el resultado final. Para utilizar este PROMPT es tan fácil como darle click y nos fijaremos en la cajita de texto. Como podéis ver en la parte superior, estamos utilizando el esquema que yo quería y luego podemos elegir el idioma en el que saldrá el resultado. Como este PROMPT lo vamos a utilizar para generar imágenes, a estos modelos hay que escribirles el PROMPT en inglés, por lo tanto lo voy a dejar en English. Ya veremos más adelante en el vídeo que hay tareas para las que vale la pena cambiar el idioma en español. En cuanto al tono y al estilo de escritura, siempre los dejo en default. Y es súper importante fijarnos en la última línea. Porque como veis esta plantilla me ha puesto aquí KWR, lo que quiere decir que lo que necesita para generar un PROMPT son las palabras clave con las que yo quiero generar mi imagen. Para este ejemplo voy a pedirle al modelo que me genere una hamburguesa con todos sus ingredientes. Por lo tanto le pasamos las palabras clave y como veis el modelo empezará a crear una serie de PROMPTS. Hasta un total de 4. Podéis elegir el que más os guste. Una cosa a tener en cuenta es que muchos de ellos nos vienen con comandos propios de Mid Journey. Como es el AR, el VERSION. Entonces esto si lo vamos a utilizar con otro modelo diferente, como es mi caso, habría que eliminarlos del PROMPT. Y ahora vamos a comparar el resultado de utilizar el PROMPT original con el nuevo PROMPT que me ha dado IPRM. Para eso voy a generar las imágenes con el modelo que os enseñé hace un par de vídeos. Y que por cierto si no has visto te lo dejo por aquí arriba para que vayas a verlo. Para el PROMPT original esta es la imagen que nos ha generado. Como veis es una imagen que tiene mucha calidad y que realmente representa lo que yo le he pedido que es una hamburguesa. Pero podemos ver que hay cosas que no están del todo bien. Por ejemplo yo le he pedido una única hamburguesa y me ha dibujado dos. Aparte le ha puesto pepinillos de color rojo y una rodaja de tomate que ocupa prácticamente toda la hamburguesa. Y por otra parte si utilizamos el PROMPT que nos ha generado IPRM, como veis es una imagen también con una calidad increíble. Pero esta vez mucho más fiel a la idea que yo tenía en un principio. Me ha dibujado una única hamburguesa con un plano bien de cerca para que se vieran todos los ingredientes. Como veis yo creo que la mejora en el resultado es evidente. Y para mí este esquema de PROMPT es de mis favoritos. El próximo PROMPT que os voy a enseñar es el que más utilizo con diferencia. Y es que si en el buscador escribimos YouTube, veréis que hay una serie de PROMPs dedicados a crear guiones para vídeos de YouTube. Pero a mí estos no son los que me interesan. Si bajamos un poco veremos este que es el que de verdad me interesa. Y es que como su propio nombre indica sirve para generar títulos para tus vídeos de YouTube, las descripciones, incluso los hashtags. Si elegimos este PROMPT veréis que os pide un título de YouTube. La manera en la que yo utilizo este PROMPT es que primero pienso en una idea de título y se la escribo. Porque como vais a ver esto te va a dar una lista bastante larga con diferentes títulos. Entre los que tú puedes elegir o ir mezclando partes de uno, lo que más te guste de cada uno, para terminar con el título que más te guste. En este caso por ejemplo voy a tener que cambiar el idioma de la salida porque yo quiero que me escriba el título en español. Elegimos el español y por ejemplo voy a pedirle que me haga el título para este vídeo. Le pasamos lo que podría ser una primera idea inicial y él irá generando diferentes títulos. Y finalmente escogerá el título que él piense que es el más apropiado. Que no me preguntéis cómo lo hace pero siempre escoge el que a mí más me gusta. Así que está genial. Una vez haya terminado tenéis una lista de los títulos que le ha ido generando y finalmente con cuál se ha quedado. El cual me parece un título bastante bueno y encima te pone una razón por la que lo ha escogido. Además de esto si bajamos un poco te genera una descripción para tu vídeo, los hashtags y también te genera las palabras clave para el posicionamiento de tu vídeo. Que para aquellos que estéis más metidos en el tema de YouTube son las etiquetas que se utilizan para posicionar tu vídeo. Si por lo que fuera el título que os ha dado no os acaba de encajar del todo, lo que podéis hacer es cogerlo, volvérselo a pasar y así podéis hacer de forma iterativa hasta que al final encontréis un título que de verdad os guste. Como siempre os digo con este tipo de herramientas, no cojáis el resultado tal cual sino que utilizarlo como inspiración para después añadir un poco vuestro toque personal o cambiar lo que veáis que no os acaba del todo. Por último me gustaría enseñaros que podéis filtrar los prompts dependiendo del nicho en el que estéis o de la tarea que queráis llevar a cabo. Esto lo podemos hacer abriendo el menú desplegable de Activity donde veréis que tenéis una lista muy larga con diferentes nichos para que podáis encontrar el más popular para vuestra tarea concreta. Como veis nos mentía cuando os decía que hay un prompt prácticamente para cualquier temática, ya que tenemos para programación, para generación de imágenes, para juegos, para diseño y así un sinfín de temáticas con las que podéis potenciar muchísimo vuestro negocio o vuestros proyectos personales. Así que esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Cualquier duda que tengas no te olvides de escribirlo en los comentarios porque estaré encantado de respondértelas y trato de responderos a todos. Espero que te haya sido de ayuda la herramienta y si es así agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras ya que estamos creciendo a pasos agigantados. Un saludo muy fuerte y recuerda que el esfuerzo no se negocia.